Desde muy lejos he venido preguntando por tu nombre Ahora que estoy junto a tu puerta pues me hallo muy confundido Ahora que estoy junto a tu puerta pues me hallo muy confundido En tu pecho y en tu alma hay un corazón muy amoroso Razón por la cual yo te pido para este tira y la calma Razón por la cual yo te pido para este tira y la calma Este es mi amor que es muy nacido, este es mi amor que es para siempre Con lo profundo de mi alma este corazón apasionado Sabiendo que te he querido al fin que vas a hacer Sabiendo que soy tu dueño pero que vas a hacer Sabiendo que te he querido, al fin que vas a hacer Y sabiendo que soy tu dueño, pero que vas a hacer Sabiendo que te he querido, al fin que vas a hacer Y sabiendo que soy tu dueño, pero que vas a hacer Gracias por ver el video.